¡Suscríbete al canal! Ha impartido clases en la Facultad de Economía de la UNAM y otras instituciones académicas de gran prestigio. Ha publicado diversos libros sobre política, debate parlamentario y economía y ha sido articulista, editorialista y columnista en diversos medios locales y nacionales. Además de ser consultor en temas culturales para la OEA y la UNESCO, su militancia política le ha permitido ser diputado federal por Morelos y senador de la República, diputado local y presidente del Congreso del Estado de Morelos, miembro además del Consejo Editorial de la revista Línea y presidente de la Fundación Colosio, filial Morelos, AC. No tenemos una propuesta acabada, en realidad, para el 18, si se refiere uno a los candidatos, a quien va a banderar al partido. Digamos que de aquí al 18, lo que tenemos que hacer es reestructurar al partido, reagruparlo y tratar de tener propuestas que permitan ganar la confianza del electorado. Hoy en día ya no se trata solo de ganar votos, quizás el principal reto es ganar la confianza. Y la confianza se gana antes de la elección, teniendo candidatos con un perfil decente y teniendo propuestas que respondan a la realidad actual. Las propuestas, por otro lado, no se construyen solo desde el partido, se construyen recogiendo la demanda ciudadana, lo que piensa la sociedad, y cuando integremos lo que la gente quiere y el lineamiento general del partido, tendremos una propuesta acabada para el 2018. Mira, esa es la pregunta de los 64 mil. Nosotros tenemos en el partido normas, criterios para elegir a los candidatos. La gran lucha que se da hoy en día es que, por un lado, los que militan en un partido exigen espacios y exigen ser nominados. Pero, como los políticos estamos muy desacreditados y la política y los partidos están muy desacreditados, hay espacios y segmentos de la sociedad que quieren ser nominados, pero no tienen más que la vía independiente. Y entonces buscan cobijo en los partidos políticos. Un criterio que se está siguiendo en nuestra organización es que cuando haya una persona que tenga fama pública, que tenga prestigio, que haya tenido un trabajo social importante y que en una encuesta esa persona externa al partido tenga más votos de lo que tiene un militante, vamos a optar por un agente de fuera. Pero si, por el contrario, un militante tiene prestigio, tiene trabajo interno y empata con uno de fuera, vamos a elegir al militante, en general. Pero, en todo caso, tendrá que haber una competencia. Las competencias ya no son solamente fuera del partido, son internas. Y ahí entran en juego muchos factores. Pero el gran criterio es ese, que lo que esté en juego sea la buena fama pública, la virtud, que quiere decir honradez, y la capacidad para el puesto que se quiere desempeñar. Mira, las campañas que hemos visto ahora, por ejemplo, en los estados que están por tener elecciones, han sido campañas poco gratas, ha habido mucho golpeteo, ha habido campañas sucias, y me refiero en general a todos, y yo creo que eso no ayuda a la democracia ni a recuperar la confianza. Creo que tenemos que hacer varios cambios legislativos. Por ejemplo, a mí me parece que el tema de las coaliciones es indispensable, porque en esta guerra de muchos partidos, el que gana, gana con muy poco respaldo. Y entonces, de lo que se trata, si no tenemos segunda vuelta, que es una posibilidad, a lo mejor un gobierno de coalición, en donde ya no solamente esté en juego el acuerdo en lo electoral, sino el acuerdo en torno al programa de gobierno, que desde antes se defina, a ver, tú, de un partido A, yo quiero hacer tal cosa, tú, de un partido, voy a querer hacer tal cosa, pero son incompatibles, entonces tienen que cederse espacios, llegar a un punto de acuerdo, y gobernar con ese programa, resultado de dos fuerzas. Y con dos fuerzas, o tres, o cuatro, si se logra un buen acuerdo, pues el gobierno tendrá mayor legitimidad, y en la medida que tiene mayor legitimidad, tiene mayor respaldo ciudadano. Porque si un gobierno hoy gana con 20% de los votos, con 30% de los votos, aunque legalmente tenga el derecho de sentarse en la silla, en términos de legitimidad, no tiene la fuerza de la mayoría. Entonces, de lo que se trata es de que se tenga un gobierno, el que sea, que tenga la fuerza de la mayoría. Y yo creo que la vía de las coaliciones es una manera de lograr un mayor respaldo ciudadano. Pues es el mismo que tenemos para la sociedad mexicana en su conjunto. Yo creo que es un problema moral. Aunque suene raro, pero me parece que la política tiene que transitar por un camino ético. Y eso es muy difícil en una sociedad con mucha desigualdad. Pero para mí, la principal variante que puede enderezar los problemas es la ética, la ética pública. Cuando aterrizamos este terreno a las demandas más sentidas, pues obviamente la inseguridad sigue siendo un tema latente. Y tiene que resolverse bajo el cobijo del primer concepto. Y por otro lado, la desigualdad. Sí, yo creo que muchos de los problemas que tenemos de miseria, de pobreza, de marginación, de represión, de discriminación a grupos específicos, tiene que resolverse a través de un crecimiento económico, pues que sea sólido y que realmente a través de él se puedan resolver esos muchos problemas. Y diría yo no resolver, porque es muy difícil resolver los detajos, pero amainar, reducir los problemas que tenemos actualmente. Eso es lo que yo veo como el principal reto de la ciudad morelense. Y darle cohesión al tejido social. No puede haber una sola respuesta. El problema que se tiene es integral. Tiene que ver con la política, con los partidos, tiene que ver con la moral, tiene que ver con la economía, tiene que ver con las relaciones del Estado con México, con el centro, pero en esencia son los mismos problemas que tenemos ahora. Desigualdad, inseguridad y una conducción ética del trabajo público. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video